Ya ha llegado el momento de conversar con nuestra próxima invitada. Pues tenemos con nosotros a Carolina Ramírez, especialista en tema de seguridad, y le vamos a dar la bienvenida. ¡Mujer Seguridad! ¿Cómo te sientes, Carolina? Bien. Yo creo que solo tú me sacas. Oye, la... No, ella, señora, está sumamente bien. Mira qué hermosa está, Carolina. Mígalo, sí, yo digo que... Este año te entró... Sí, oye, oye, muy bien. Pero se nota. Claro, no, yo digo que ¿por qué el doctor Ascanio Peguero no llegó a mi vida antes? ¡Ah! Válgara Promo. Claro, claro, ¿no? Y mi doctora Teresa Valdés, que me obligó, me obligó. Pero estás hermosa. Sí. Yo te bendiga. Más hermosa. Gracias. Sí, claro, ¿no? Pero eso también es la gracia del Señor. La gracia de Dios, la más importante. Por supuesto que sí. Carolina, tenerte en nuestro programa siempre es un lujo para nosotros, dada la experiencia que tiene. Ella era una mujer que cuando se habla de temas de seguridad hay que pensar... Te cambiaron el apellido. Carolina Seguridad. ¿Mujer Seguridad? ¿Mujer Seguridad? Sí, sí, sí. Gracias a mi amigo Miguel Otañez, que me obligó a registrarlo, debo decirlo. Sí. Claro, sí. Un beso para Miguel. Otañez, un gran asesor, un gran hombre. Sí, sí. Otañez, cañadito así como lo ve, pero es un cerebro bien dotado. Carolina, ahorita estábamos hablando ahí con Navarro del tema de la seguridad, pero hay una seguridad que tiene que ver con los espacios públicos. Nosotros, en el caso de la capital, pero se extiende al país. Tú, como dominicano, no te sientes ahora mismo con el valor de sentarte en ningún espacio público a leerte un libro, por ejemplo, porque tú temes que cualquier desaprensivo te puede atacar o te hace la vida imposible. Bueno, para mí me gusta la pesca, pero yo no me atrevo en el malecón de de punta a punta hasta San Pedro, yo no me atrevo a sacar una vara para ponerme ahí, porque tú te sientes desprotegido, te sientes vulnerable. Entonces, la seguridad se ha estado limitando un poco a que la seguridad de la policía y los patrulleros en los barrios. Pero hay un tema de seguridad que es más presencial de instituciones que estén ahí junto contigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ver cómo se le puede devolver al pueblo dominicano? Este es trauma porque este país está traumado en el tema de seguridad. Y qué bueno que tú lo planteas así, porque ese es un error que a veces cometen los tomadores de decisión a la hora de formular políticas públicas de seguridad. Porque se llegó a un consenso a nivel internacional y en toda Latinoamérica de que el indicador estándar en el que se miden los niveles de seguridad en los países es la tasa de homicidios. Y por supuesto que República Dominicana, que viene de tener en el año 2005, como ustedes recordarán, que teníamos una lamentable tasa de un 25 muertos por cada 100 mil habitantes cuando empezó el plan de seguridad democrática, que solamente recordamos Barrio Seguro, en ese primer gran plan que tuvimos para abordar el tema de la seguridad ciudadana en República Dominicana. Ese plan, el de seguridad democrática, que incluía 18 programas, la beca de mi barrio, la orquesta de mi barrio, cuando empezó la policía auxiliar, cuando empezó el programa hacia el 911, en muchísimos otros programas, pero uno recuerda Barrio Seguro, que fue el más emblemático. En ese momento, en el 2004-2005, República Dominicana tenía una tasa de homicidios en 25 muertos por cada 100 mil habitantes. Luego fuimos bajando, 18, 16, 14, 12, y así fuimos avanzando, avanzando, y luego, en los últimos 10 años, nos quedamos por debajo de 10. Y fuimos, hasta que llegó la pandemia, el único país del Gran Caribe y de Latinoamérica que estaba por debajo de 10. Y nos acomodamos ahí, y empezamos a decir, pero ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que la gente piensa? República Dominicana está tranquilo. O sea, los dominicanos, esto es percepción, y de hecho, llegamos a ver muchísimos ministros que decían, es un tema de percepción, porque los números estamos bien. ¿Por qué? Porque a nivel internacional se acordó en las mesas los funcionarios de saco y corbata que el número internacional en el que nos van a medir es la tasa de homicidios. Y nos sentimos cómodos en nuestras oficinas con aire acondicionado. Pero resulta que en seguridad ciudadana, a la hora de trabajar políticas públicas para el bienestar de las personas, que es la razón de ser del Estado, que es esa razón fundamental que dice nuestra Constitución a partir de ese Estado social y democrático de derecho que nosotros decidimos darnos, especialmente después de esa Constitución del 2010, que decidimos asumir, entonces no sólo se mide el elemento de la victimización, que es la tasa de homicidios. En República Dominicana, a la gente lo que más le preocupa no es la tasa de homicidios, a diferencia, por ejemplo, del Salvador, de Venezuela, que tiene un 40, de Guatemala. El Salvador, cuando se puso este estado de emergencia de Bukele, que todo el mundo dice hagamos como Bukele, Bukele tenía 80 muertos por cada 100 mil habitantes en el mes que el gobierno le autorizó eso. Nosotros teníamos un 10. El problema en República Dominicana es la delincuencia común, es la percepción. Entonces, cuando usted va a formular políticas públicas, hay que tomar en cuenta eso que tú decías. Son cuatro elementos. Uno es la victimización. O sea, se robaron un celular, un solo celular, pero las redes sociales tomaron una imagen, porque aquí tenemos la ventaja, a diferencia de otros países, que la tecnología permite que en cualquier esquinita haya una cámara y que esté conectada al Internet con un celular. Eso es una ventaja que tenemos en RD. Lo subieron a Instagram, y a TikTok, y a Facebook, y a YouTube. ¿Usted sabe cuántas reproducciones tuvo? Tres millones. Y vamos a decir que tres mil personas vieron ese robo de ese celular. En el cerebro de los dominicanos, ¿usted sabe cuántos celulares se robaron? Tres mil celulares. Entonces, el tomador de decisión tiene que entender que no se robaron un celular. Se robaron tres mil celulares en el cerebro del dominicano. Entonces, ya hay un indicador, un celular. El segundo indicador, tres mil celulares en el cerebro del dominicano. Que esa es la percepción. El tercer indicador es la institucionalidad. ¿Qué pasa con ese ciudadano cuando va al destacamento a poner la denuncia? Cuando llega a un destacamento, ¿cómo lo reciben? ¿El trato que le da el policía? ¿Lo atienden con cortesía? ¿Lo atienden con respeto? ¿Le pueden recibir la denuncia? ¿Cuántas veces tiene que ir al destacamento y le dicen, no, no es aquí, vaya a la Fiscalía de Cristo Rey, el comandante no está, o cuando va, resulta que el delincuente está por ahí? Te ponen obstáculos totalmente. O encuentra que hay complicidad. O todos los trabajos que tiene que pasar. O tiene que ir siete veces. Y el cuarto elemento es, ¿cuánto le cuesta al Estado crear esa estructura para que funcione ese destacamento, para que funcione esa Fiscalía, para que funcione el Poder Judicial? Y los dos años y medio que yo, por ejemplo, tuve que pasar para hacer justicia por un cristalito de un retrovisor que me robaron y que le robaron a los vecinos de mi edificio y que nadie quiso ir y que yo decidí poner la denuncia solo para vivir el proceso, para poder dar el ejemplo. Pero, aparte de ese costo, ¿qué le cuesta a la ciudadanía y a la madre de ese muchacho que le robaron el celular, que ahora no quiere mandar a ese muchacho solo a la universidad y que ahora decide pagar 300 pesos de Uber o de cualquier otra plataforma para mandarlo a la universidad y para venir y que está en zozobra hasta que ese muchacho llega? Entonces, el tomador de decisión tiene que tomar esos cuatro elementos en la mesa cada vez que va a formular un plan para que cuando tú quieras ir a sentarte en el malecón y a ejercer ese derecho ciudadano que tienes a pescar cuando tú quieras tirar una caña y desestresarte después de este día de trabajo que tienes, puedas hacerlo. Eso es seguridad ciudadana. Fue larga la respuesta, pero lo siento. Perdón, una cátedra. No, no importa. Carolina, tú sabes que el tema de la reforma policial nuevamente vino a la opinión pública luego de lo ocurrido. Y sale de la opinión pública en algún momento. Sí, por eso voy. O sea, nuevamente volvió ahora con el asesinato del niño de 12 años. Pero no lo califiques asesinato, porque eso no es asesinato. Un accidente. No, nosotros como comunicadores hacemos opinión pública y tenemos responsabilidad social. Claro, no, yo soy responsable con la forma en que hablo, yo soy responsable. Y tú lo sabes, gracias a Dios, profesionalmente. Ahora, ¿cuál es el término que se debe de usar? No, el Código Penal de la República Dominicana establece los elementos que constituyen un asesinato. Pero en este caso del niño, ¿qué pasó? El Código Penal establece que para haber asesinato debe haber intención previa y planificación previa. Y en este caso fue un accidente. En este caso no hubo intención previa y no hubo planificación previa. Por lo tanto, incluso pudiese haber un homicidio. Y aún hubiese un homicidio, habría sido involuntario. Porque ni el policía ni el padre, que también fue negligente, que habría querido que el niño muriera. Ok, entonces la pregunta es, por ejemplo, hemos visto... Entonces la palabra asesinato, por ninguno de los casos, califica. Bueno, entonces esto nos sirve a todos los comunicadores y periodistas. Debe ser la muerte del niño, porque ahora no ni siquiera puede ser homicidio. Exacto, porque todo también ha manejado el tema de asesinato en todos los medios de comunicación. Pero gracias por la observación. Pero en el caso, por ejemplo, para ir a mi pregunta, la muerte del niño en Santiago puso nuevamente el tema de la reforma policial en la opinión pública. Me gustaría saber tu opinión con relación a esto. Porque cada vez que, por ejemplo, muere una Leslie, mueren tres personas, como ocurrió en los diversos destacamentos, Naco, Santiago, Moca, Villa Altagracia, ahí es cuando nuevamente sale el tema. Pero luego de varios días, mueren nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? La doble moral de esta sociedad. Claro, porque nosotros somos unos hipócritas como sociedad. Eso mismo. Esta es una sociedad hipócrita. Pero las autoridades, más en este caso también. No, no hay ninguna autoridad. ¿Por qué? Los hipócritas somos nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué somos? Porque nos recordamos de la policía solamente cuando pasa eso. Y nos vamos a recordar cuando vuelve y muera otra Leslie y cuando vuelva y muera otro niño de eso. Pero, por ejemplo, en este caso, yo diría que también las autoridades tienen su rol. Porque, por ejemplo, nosotros nos recordamos. Pero en el caso, por ejemplo, de las autoridades, también recuerdan el tema de la reforma policial cuando muere alguien en manos de la policía nacional. Porque, por ejemplo, los legisladores de Santiago, perdón, de la parte del Cibao, que había que aprobar esa reforma policial. Pero ustedes también tienen estancado dentro del Congreso algunas cosas. Trece. Incluyendo eso también. Trece. Entonces, las autoridades son las principales responsables también de que eso no ocurra. ¿Y nosotros seguimos votando por ellos? Bueno, ya es otro tema de concientización y sobre todo el tema del voto, que ojalá en el año que viene las cosas no pueden cambiar. Pero, por ejemplo, en el caso de las autoridades actualmente, que incluso tomaron medidas con el tema de la reforma policial, convocaron una comisión que supuestamente ya el presidente López Binader tiene esa reforma policial, según informó Ricardo Nieves, que es parte de esa comisión, pero no se ha hecho nada. Todo sigue peor, y con todo respeto, dentro de la Policía Nacional. Sí, ¿y qué te quiero que yo te diga? No, bueno, tu opinión, como especialista en el texto. Pero ya yo te la dije. Es una actitud hipócrita de la sociedad, porque la sociedad realmente no ha hecho lo que tiene que hacer. La sociedad tiene la mitad de la policía, la tiene la sociedad. ¿Tú sabes cuántos empresarios y cuántos políticos tienen un pedazo de la policía? Así es. Dime, ¿tú quieres que yo te diga cuánto? Sí, claro, dime, dime. La mitad de la policía está prestando servicios que no son policiales. Entonces, todo el mundo quiere algo de la policía. ¿Tú sabes cuánto cobra un policía? Aquí hay personas que trabajan como guardián de seguridad privada, que ganan el doble que lo que gana un policía. Entonces, los pueblos tienen las policías que pagan. Entonces, tú quieres que la policía haga su trabajo, que la policía garantice, que por cierto, no se garantiza la seguridad ciudadana, pero ni siquiera tenemos una ley de seguridad ciudadana. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar o a proteger la seguridad ciudadana cuando en la Cámara de Diputados no ha salido la ley de seguridad ciudadana? No ha salido la ley de seguridad privada. Tú me dices a mí que ahora hay un decreto que por seis meses se autoriza la importación de municiones para las empresas de seguridad privada. ¿Tú sabes el tiempo que te toma un proceso de autorización de importación de armas? Sí. En lo que tú vienes a solicitar la licencia, ya se vencieron los seis meses. Eso es una cuestión que hace rato que está amarrada con Sabradio. ¿Quién? Ya. Entonces, dime, tú lo que traes, eso es doble moral. Entonces, nos vamos a recordar cuando vuelva y suceda otro incidente. Entonces, eso es... Carolina... Ayante y movimiento. Carolina, ¿en qué estamos a nivel de educación de la población para la convivencia entre población y autoridades? Porque se está haciendo ya como una especie de anarquía frente a la autoridad y viceversa. Ah, pero tú lo viste en Santiago. Eso era pena. Tú viste qué belleza. Eso era un poema como ese ciudadano le volaba encima al policía en el video. Es increíble. No, pero más lindo era como él lo narraba. Sí. Porque a mí me dijeron hasta azul tienes los ojos para no decir del mal que me iba a morir en las redes sociales. Porque yo me hice viral en las redes sociales cuando yo explicaba los cinco pasos, los cinco elementos, los cinco niveles del uso de la fuerza que están establecidos. Bueno, realmente el reglamento de la Policía Nacional no más tiene cuatro niveles. Pero en mi opinión deben haber cinco niveles. Lo que pasa es que el de aquí es más light. De los niveles del uso de la fuerza que en mi opinión son la presencia misma del policía ya es un uso de la fuerza. Porque aquí creen que el uso de la fuerza es meterte un tiro. Pero realmente, señores, el uso de la fuerza es simple y llanamente hacerte hacer lo que tú no quieres. No es, no es, no es darte un tiro. Cuando hay un letrerito que te dice una vía, ya eso es un uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque yo quizás quería doblar a la izquierda. Pero como aquí me dice, doble solo a la derecha, ya el poder, que es el poder municipal, me dijo que esta calle la pusieron de una vía. Ya el Estado, a través del poder municipal, hizo uso de la fuerza. La gente cree que la fuerza es la fuerza letal. Entonces, la presencia misma del policía ya es el primer nivel de la fuerza. El segundo nivel de la fuerza es cuando el policía le dice, deténgase o baje la música o deme sus documentos, identifíquese. Ese es el segundo nivel, dice el reglamento. El tercer nivel es el reducir a la persona, a la obediencia, en caso de que la persona se torne agresiva. Ya sea, o ponerle las esposas, o ponerle un taerrat, o detenerlo, dependiendo lo que sea, o apresarlo, o aislarlo, dependiendo la situación que represente. Y en el caso de lo que yo estaba haciendo, yo estaba narrando lo que decía el señor. El cuarto nivel es uso de arma no letal. Y el policía utilizó un arma no letal, que fue gas pimienta. El mismo movimiento mecánico, anatómico, que él utilizó para sacar su disparador de gas pimienta y echárselo en la cara, lo pudo utilizar para sacar el arma y dispararlo. Un policía, por más agresivo que sea, si sacó el disparador de gas pimienta y se lo echó en la cara, era porque no le quería dar un tiro desde el principio. Porque si le hubiese querido dar un tiro desde el principio, se lo daba. Entonces, el quinto nivel fue el arma. Entonces, ese, por eso fue que yo... Pero un espacio donde hay tanta gente. ¿Qué? ¿Y qué tú quieres? Para andar con un arma sobada. Ese fue un error de procedimiento, y yo lo dije. No es que yo quiera, sino que también hay algo, Carolina. O sea, ¿cómo un policía va a tener un arma sobada en un carnaval donde hay tanta gente? Sí. ¿Tú sabes por qué lo tiene? Porque no tiene entrenamiento. ¿Y tú sabes por qué no tiene entrenamiento? No tiene entrenamiento porque ya llevamos tres años consecutivos reduciéndole el presupuesto de capacitación a la policía. Y este año le redujimos el 2.8% del presupuesto. Le redujimos 4 millones al presupuesto con relación al que tenía el año pasado, pero nadie dijo nada. Ahora dicen que están poco capacitados, y por eso yo digo que son unos hipócritas, porque cuando salió el presupuesto, a nadie le importó. Pero como ahora pasó este problema, todo el mundo sale a gritar. ¿Y por qué cuando la policía no tenía dinero para capacitación, a nadie le importó? Pero entonces también sería bueno, ya para finalizar, Carolina, que el jefe de la policía, los jefes de la policía que pasen por allí no sean tan complacientes con las autoridades, sino que denuncien en un sentido, que pongan más presupuesto. No, la policía y las Fuerzas Armadas, según nuestra Constitución, son no deliberantes. A quien le toca ese rol es al Ministerio de Interior y Policía. Ahora, en el Ministerio de Interior y Policía, tenemos que tener un ministro que sea técnico en esos temas. Ahí es que hay que pelear ese presupuesto. Chubac, que escuchó a Carolina allá, ¿verdad? Bueno, ya sabe, exige ese presupuesto y haga el trabajo que tiene que hacer. Tiene que volver. Carolina, tú tienes que volver. Y el comisionado también, que pelee el presupuesto. Ay, mi amor, ese comisionado, ¿qué te digo? Se le dan su chelito. Y mucho, digo, supuestamente. Yo no he visto el contrato. Gracias, Carolina. Pero gracias, Carolina, por haber estado con nosotros. Sigue así de hermosa y te esperamos por aquí. No, y se cambien las redes. No, pero tú se levanta temprano y viene aquí, ni siquiera le pone la red de ahí, mujer. Ay, mujer de seguridad, la pusieron, claro que sí. Ay, le puse me ahí. No, no, ya está hoy, mi amor, se levantó peleando. Ay, míralo aquí. Claro que se me encanta. Ay, mi amor, hay de finisio. Ay, no, pero este canal está de bonito. Ay, ya lo sabes. Así que hay que volver, invíteme, invíteme. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina, por haber estado con nosotros.